Es la primera emisión de Noticias Telemicro. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera emisión de Noticias Telemicro. Agradecemos que prefieran informarse con nosotros y ya tenemos de vuelta a nuestra compañera Rafaelina Bisono. Claro que sí, aquí estamos nuevamente gracias a Dios para informarles. De inmediato iniciamos con las principales informaciones de este martes. El Colegio Médico Dominicano, la Asociación de Clínicas Privadas y las Sociedades Especializadas advirtieron hoy que paralizarán sus servicios si el Consejo Nacional de la Empresa Privada insiste en que los servicios en los centros de atención primaria inicien el primero de mayo. Francis Zavala nos amplía la información. Si no hay un acuerdo en torno a posponer la entrada de los centros de atención primaria, a partir de este martes estarían convocando a la suspensión de servicios a los afiliados al régimen contributivo en las diferentes clínicas del país. Si se insiste con la implementación de esos centros de atención primaria el primero de mayo, el Colegio Médico, las sociedades especializadas y las clínicas privadas tienen su posición clara de comenzar acciones, de pararse en las clínicas privadas, lo que casi nunca se ha dado. El caso es que el CONE no quiere imponer su criterio de que comience a acomodar el lugar sin decir qué va a hacer, sin decir qué se va a hacer en esos centros. La presidenta del gremio, Amarílis Herrera, y el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas explicaron que si el Consejo Nacional de la Empresa Privada está incitiendo en su demanda de que se inicie el sistema, es para defender sus intereses. Todos sabemos que es violatoria la ley de seguridad social. ¿Dosotros, ¿cómo es que tú quieres? ¿Cómo es que tú quieres? Tú no sabes lo que ellos quieren. O que los centros arranquen para tener dominio y control de todo y tener mejores ganancias y mejores beneficios a través de unos negocios que hay por ahí, porque de todos conocen, porque no estamos luchando con poca cosa. Por primera vez, en una situación monolítica, las clínicas, los médicos y el colegio médico no vamos a parar, no vamos a parar, no vamos a parar en el momento que el CONE insista en esta situación. La presidenta del colegio llamó a la Asociación de Médicos, Familiares y Generales a no dejarse confundir por el sector empresarial, que según dijo, en ningún momento están pensando en el bienestar de los médicos, ni en la salud de los más necesitados, sino de sus negocios, de los cuales no identifico. El Colegio Médico Dominicano acusó al Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP de estar detrás de la idea de que los centros de atención primaria inician el primero de mayo sin las debidas condiciones. En el Colegio Médico Dominicano, Francis Zavala, Noticias, Telemicro. Ahora vamos al Cibao y es increíble, ni la policía se salva, ya que en el Departamento de Armería del Comando Central de la Policía Nacional se robaron dos escopetas, por lo cual hay detenidos dos segundos, tenientes y dos rasos. Tenemos a nuestra corresponsal Jenny Acevedo en vivo. Con más detalles, Jenny, adelante. Sí, muy buenas tardes. Fueron sustraídas del Departamento de Armería del Comando Cibao Central de la Policía dos escopetas calibre 12, por lo que se tiene bajo arresto al segundo teniente William Alonso Martínez, encargado de dicho departamento, y a los subordinados a su cargo, los rasos Iván Alonso Martínez Rodríguez y Marino Antonio Rodríguez. Asimismo, el vocero del comando informó que se activa la búsqueda de las armas para dar con su paradero y retornarlas al Departamento de Armería. Inmediatamente sucedió el hecho, está bajo arresto el segundo teniente encargado de la Almería, conjuntamente con dos alistados. Las agencias de investigación de la Policía Nacional están tras la localización de las dos armas para retornarlas y saber las personas cómo les llegó al poder al momento de hacer la presa. Precisamente de este departamento que está a mi espalda fueron sustraídas las armas el pasado sábado. De mi parte es todo. Desde el Comando Cibao Central de la Policía en Santiago, retornamos al Centro de Noticias. Muchísimas gracias a Jenny por esas informaciones. Cambiamos de tema. La Comisión de los Derechos Humanos de la Romana entregó a la Policía Nacional a dos de los presuntos dirigentes choferiles acusados de formar parte de una red delictiva y provocar disturbios en esa provincia. Xiomara Brito nos amplía. Los miembros de la presunta banda Abraham Olivero y Porfirio López se entregaron voluntariamente ante el llamado de la institución del orden. Los acusados niegan ser delincuentes y portar armas de altos calibres, como informó la policía. Yo soy un hombre de familia, tengo nueve hijos. Nunca me he metido en problemas con la ley. Siempre he respetado la ley. Era miembro del Departamento de Operaciones Especiales de la Policía, miembro del ejército. Y nunca he tenido riña con la ley. Y siempre he respetado todas las leyes de este país. Y no creo que se me deba buscar como un criminal y que andaba armado con AK-47. Yo después que salí de los cuerpos catrense. Como ellos dicen que andan buscando a uno. No sé por qué, porque yo simplemente lo que soy mensajero es el sitio web. Yo ni trabajo en Guagua. ¿Tiene arma de fuego? Yo no sé tirar ni con un tirapiedra, yo creo. Los supuestos dirigentes choferiles fueron entregados a la policía sin un ascuño, por lo que la Comisión de los Derechos Humanos de la Romana aboga por su seguridad. Y a veces asesinan a humildes ciudadanos. Quisimos estar por aquí para hacer entrega formal al jefe de la policía y se investiga hasta las últimas consecuencias. ¿Qué sectores oscuros están trayendo el conflicto que ha suscitado en la Romana, APRA y Sicho Prola, a la ciudad de la Romana? Queremos hacer entrega en perfectas condiciones físicas, psicológicas, para que después no aparezcan torturados como han hecho con otras personas que han sido apresadas por este mismo hecho. El vocero policial garantizó la integridad física de los supuestos delincuentes y afirma que rescaldarán sus derechos. La institución del orden asegura que efectuará una profunda investigación para atrapar a los demás implicados de la presunta red. La jefatura de la Policía Nacional exhorta a los demás integrantes de esta supuesta banda e entregarse lo antes posible. Xiomara Brito, Noticias Telemicro. La Academia de Ciencias de la República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Fundación Dominicana de Estudios Marinos rechazan el establecimiento de una estación naval y un muelle por parte del Comando Sur de Estados Unidos en la isla Saúl. Consideramos inadmisible una intervención de esta naturaleza en el Parque Nacional del Este, un área emblemática del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la República Dominicana que atesora numerosas especies marinas y terrestres amenazadas o en vías de extinción. De manera que construir cualquier edificación y menos un puerto donde el tráfico va a constituirse en un problema para el vivero de Catuano. La Academia va a mover todo su esfuerzo, va a poner todo su corazón, toda su alma y le pide a todo el país y a toda la ciudadanía que ponga la propia para que no haya una base militar en violación a la Constitución. Estas tres entidades firmaron un acuerdo para evitar esta intervención en el Parque Nacional del Este. En otro tema, el recién designado director del Comisionado de Apoyo y Modernización de la Justicia, Perfecto Acosta, reveló que durante su gestión en la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo fueron sometidos a la justicia más de 25 fiscales adjuntos por diferentes hechos delictivos y de estos, alrededor de 10 fueron separados en sus funciones en el Ministerio Público. Crisley de Durán tiene la información en detalle ofrecida por el magistrado Perfecto Acosta a pocas horas de dejar la Fiscalía por disposición presidencial. Buenas tardes, Crisley de adelante. Hola, gracias. El magistrado Perfecto Acosta declaró que abandona esta Fiscalía con la satisfacción del deber cumplido por la cantidad de logros que, según él, obtuvo durante su gestión, aunque reconoce que en esta zona hacen falta más recursos humanos y económicos para fortalecer la justicia. Nosotros desarrollamos un trabajo aquí en contra de la criminalidad, en todo el sentido de la palabra. Luchamos contra el crimen organizado. Trabajamos firmemente contra la violencia de género. Perfecto Acosta, con más de siete años como procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo, manifestó que se había preparado a ocupar su nueva función en el Comisionado de Apoyo y Modernización de la Justicia. Como sigo en una función en que podría intermediar, diría yo, para que se construya también el Palacio de Justicia, que eso sería un gran logro y eso sería la mejor forma de contribuir con la modernización aquí en la provincia. Aunque reconoció que al igual que en todas las fiscalías del país hay casos pendientes, dijo que desarrolló una amplia carpeta de logros. Aquí se investigó el caso de Ramón Mancebo, aquí se investigó el caso del oficial residente de aduana, donde hay ocho personas presas, Ramón Florentino, aquí se investigó el caso de la Casa del Terror, donde todos están condenados a 30 años también, este último caso de Yesenia, que decían que era el esposo, en un momento donde había mucha muerte de mujeres a manos de sus esposos, se demostró que no había sido él, los tacitas, muchos casos, también casos de narcotráfico. Indicó que hay que seguir fortaleciendo la parte investigativa y trabajar con la mediación o conciliación, tras declararse como una persona servicial y consejero de la comunidad de Santo Domingo Este. El magistrado Perfecto Acosta, que tiene previsto abandonar esta fiscalía en las próximas horas, citó además como otro de sus logros el ataque constante a los juegos de azar, así como la disminución de la contaminación ruidosa en esta zona que tanto afecta al medio ambiente. Esta ha sido toda la información que tengo desde la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo, y ahora vuelvo con ustedes al centro de noticias. Muchas gracias, Cris Lady. Cambiamos de tema, tres de los nueve procesados por sicariato al servicio del campo boricua. José David Figueroa Agosto hablaron por última vez por ante los jueces, el cuarto tribunal colegiado de la Fiscalía del Distrito Nacional para abogar por su defensa. Los acusados Jan Rojas Matos, Ricardo Pérez Mateo y Winston Rodríguez se declararon inocentes de todo hecho que se les imputa, se desvincularon de los crímenes y denunciaron que fueron torturados en las penitenciarías donde están recluidos. Este martes el juicio continuó con la conclusión de la defensa de los abogados de seis de los nueve acusados de asesinar a varias personas por orden del campo boricua. Sigue este martes en la mira de Noticias Telemicro el puente de Arroyo Frío en la Ciénaga de Manabao. Diariamente por esta improvisada estructura en metal y colocada por los propios moradores pasan decenas de vehículos cargados de productos agrícolas. A pesar de que ya se han realizado los estudios y diseño de un nuevo puente, horas públicas mantiene olvidada la construcción de tan vital estructura. Si usted quiere que Telemicro coloque en la mira su sector, puede hacerlo llamando a los teléfonos 809-686-8059 y al 809-689-0555, extensiones 6006 y 6016. Escríbanos al correo electrónico prensatelemicro.com y síganos a través de nuestras redes sociales. Más adelante felices están los pobladores de Arenoso, municipio Puñal de Santiago, ya que les terminaron sus calles y ellos están contentos.